Tener la posibilidad de usar la misma herramienta para completar múltiples tareas hace el trabajo más sencillo. Con el uso de la aplicación Catinspect 4.0 usted puede realizar inspecciones de equipos y además puede registrar sus muestras SOS. Escribir a mano las etiquetas SOS no será necesario nunca más. Ahorre tiempo y esfuerzo completando y enviando la información de sus muestras electrónicamente con Catinspect 4.0. Para registrar sus muestras SOS con Catinspect empiece por entrar en la aplicación Catinspect con su identidad, CWS y contraseña. Desde la pantalla principal de Catinspect toque sobre el icono crear inspección y luego en SOS. Toque en información de cliente y activos y empiece escaneando el código de barras CAT, PIN o código QR o manualmente introduciendo el número de serie asociado al producto. Complete el resto de información en la sección Información de cliente y activos verificando y aportando información como fabricante, familia, modelo, número de serie, identificación de la máquina, medidor de servicio, horas de la máquina, distribuidor de respaldo y número de orden de trabajo. Una vez que la sección Información de cliente y producto está completa, toque sobre Agregar compartimento para asociar la muestra a un compartimento específico. Escanee el código de barras o manualmente introduzca el número de muestra de la etiqueta botella. Complete la información del compartimento introduciendo datos sobre tipo de compartimento, marca del fluido, peso del fluido, horas del fluido, cambio de fluido filtros y cualquier comentario adicional. Una vez que el compartimento está completo, usted puede añadir compartimentos adicionales si es necesario. Una vez que todos los compartimentos están completos para este equipo, toque el botón de Volver y luego el botón de Enviar y envíe la muestra de fluido lo antes posible a su distribuidor para su análisis. Muchas gracias por su atención. Para información adicional de la herramienta CatSpec o cómo usar la inspección SOS, visite cat.com o contacte con su distribuidor local. ¡Suscríbete al canal!